Hola, buenas tardes. En esta grabación voy a resolver una ecuación trigonométrica que apareció en el último examen que la hicisteis. Lo hemos comentado en clase también, pero lo voy a grabar en el vídeo para que podáis verlo con más tranquilidad. Bueno, la ecuación en cuestión es la tangencia de pi 4 menos X no está tan cerca de 0. Entonces hay que resolverla en un intervalo de 0 a 2 pi, ya veamos. He marcado aquí en verde lo que vamos a reescribir a la ecuación cuando lo que está marcado en amarillo mediante la definición de tangente, que es el seno por 2 por 1 coseno, y mediante las fórmulas del seno de la lengua de diferencia y el coseno de la lengua de diferencia, nos permiten obtener esta ecuación en tangente de X, y que por lo tanto ya se puede resolver simplemente haciendo el cambio de la medición en la tangente de X en la mano T, y vamos a obtener una ecuación mucho más sencilla, que es de tipo, que es un A, o se convierte en una ecuación trigonomical en la sensación de D. Entonces la cuestión de todo el seno clave está aquí en esta parte de la derecha. El seno de la referencia de un óngulo menos otro, un óngulo, es el seno de, en este caso, pi 4 menos X, es el seno de pi 4 por el coseno de X menos el seno de X por el coseno de pi 4. El coseno de pi 4 menos X es el coseno de pi 4 por el coseno de X, más, ojo con ese seno, que cuando esto es negativo, es positivo, es lo más positivo, y más el seno de pi 4 por el seno de X. Entonces, para que aparezcan las tangentes, este paso es claro, hay que, si dividimos numerador y denominador por la misma cantidad, en particular por coseno de pi 4 por coseno de X, fijaos, fijémonos, que al cancelar los factores que son comunes en el numerador y denominador, aquí, vemos que la tangente de pi 4 es menos tangente de X, partido por 1 más la tangente de pi 4 por la tangente de X. Pero claro, la tangente de pi 4 es 1, y por lo tanto tenemos que estar ahí, que está en el cambio amarillo, es lo mismo que 1 menos la tangente de X, partido por 1 más la tangente de X. Utilizando, repito, las fórmulas del seno del ángulo diferencial, del ángulo diferencial de dos ángulos, y el coseno del ángulo diferencial de dos ángulos. Bueno, entonces, como he dicho antes de A, si ya estoy denominando la tangente de X de 1 menos T, aquí tenemos esa ecuación, sacamos la parte 1 de 1 menos T, y nos queda una ecuación bien sencilla, menos T por 1 menos T igual a 0, que equivale a decir que T por 1 menos T es 1 menos 0, multiplicando por menos 1 a 2 menos, y es más cómodo resolverlo. Entonces, para que esto sea 0, o bien T es 0, o bien 1 menos T es 0. Si T es 0, cuando T es la tangente de X, cuando la tangente de X es 0, X puede ser 0, pi, al menos, o dos peroniales. Y si 1 menos T es 0, es decir, cuando la tangente de X es 1, T es 1, es decir, la tangente de X es 1, puede ser que X sea pi cuartos, o también 5 cuartos de pi. Voy a aclarar esto en un momento. Si dibujamos la circunferencia de la referencia, de la trigonómica, dibujamos la tangente de los pi cuartos, 45 grados, 45 grados. Entonces la tangente es este segmento. Por simetría, también tenemos que la tangente del ángulo pi, es que el ángulo de la línea, que va a ver el cambio en rojo, es el ángulo pi más pi cuartos, es decir, 5 cuartos de pi. Pues el ángulo 5 cuartos de pi tiene la misma tangente que el ángulo pi cuartos y el mismo segmento, que es 1. Este es 1. Pues aclarado esto, veis que por eso salen dos valores pi cuartos, que es del primer cuadrante, y 5 cuartos de pi, que es del tercer cuadrante. Así que la solución nos viene dada por estos 6, 5 grados, 0, radianes, pi cuartos radianes, pi radianes, 5 cuartos de pi radianes, y 2pi, que aquí es 0. Vamos, postulado. Espero que se hayan entendido y hasta la próxima.